Música Vives pensando que hago, si salgo si vuelvo, a donde es que estoy Si te dominan tus celos, por Dios te los pido, te dejo y me voy Música Vives pensando que hago, si salgo si vuelvo, a donde es que estoy Música Si te dominan los celos, por Dios te los pido, te dejo y me voy Música Vives orando y no aguanto, mis ojos no pueden darte tanto sufrir Música Dime de una vez por todas, que es lo que tu sientes, cuando estoy aquí Música Tú, tú, que dominas mi vida, a tu lado, no puedo seguir Música Yo, yo, que me siento morir cada vez, que estoy cerca de ti Música No, no, no me digas que te sientes sola, cuando solo estoy Música Si, si, si todo lo que haces es verme, cuando se pone el sol Música 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 Vives orando y no aguanto, mis ojos no pueden verte tanto sufrir Dime de una vez por todas, ¿qué es lo que tú sientes cuando estoy aquí? Tú, tú, que dominas mi vida a tu lado, no puedo seguir Yo, yo, que me siento morir cada vez que estoy cerca de ti No, no, no me digas que te sientes sola cuando solo estoy Sí, 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 todo lo que haces es verme cuando se pone el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!